No debemos dejar que los bolsillos estén por encima de nuestras conciencias. Casi todos los medios están con Keiko Fujimori y creo que la población no tiene las oportunidades de tener más información. Hay todavía sectores de la sociedad que están esperanzados en el asistencialismo, en las medidas de esa naturaleza, en las dádivas que daba el Fujimorismo y por eso creo que han dejado de lado su conciencia de lo que significa defender derechos y es eso lo que tenemos que buscar transformar en la conciencia de los peruanos. Bueno, es la mitad de la población que está mal informada, gente pobre que le basta tener un regalo, una dádiva y no entiende profundamente el problema social. Y ellos son los menos beneficiados. La esterilización forzada de más de 30 mil mujeres y todo lo que ha significado los asesinatos continuos. No, ya pensé, ahorita yo veo esta vaina, es el colmo, o sea, no puede ser que estemos peleando por lo mismo ahora, o sea, va a regresar toda esa basura. La fuerza que ha vuelto a sacar las garras y que se ha manifestado después de lavarse la cara durante varios años como lo que realmente es una fuerza que está agazapada para recuperar el poder completamente. El movimiento SUGTE fue identificado junto con los movimientos subversivos, además de por estar en contra del gobierno de la dictadura de su padre Fujimori, también fue víctima de la persecución. Muchos músicos fueron detenidos, apresados, perseguidos simplemente por el hecho de vestir con ropa de negro. Ella sabía de todo lo que hacía su padre, de todas las violaciones de los derechos humanos, ella ha estudiado con la plata que su padre robó de este país, ella sabe muchas cosas. ¡No haces esto! 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 ¡Cuidado vecinos! ¡Cuidado vecinos! ¡Se vienen montesinos! ¡Cuidado vecinos! ¡Se vienen montesinos!